Y ya no se que mas Que mas tengo que demostrarte Y ya no juegues mas Porque se juega voy a ganar Creando el movimiento urbano Si me has visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Y te dirá mas de mis cosas Pero mami no lo creas que me vieron con fulano Y la verdad que yo no era Dame la oportunidad de hablarte no me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor pero así es la vida que llevo Dime la hora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tu y yo y lo demás no vamos Si me has visto por la noche Yo no fui Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tu sabes que te quiero solo a ti Yo no fui Yo no fui No cree nada baby No cree nada baby No cree nada baby Oh 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 Pase lo que pase no te voy a fallar Nunca bebé te voy a engañar Y si algo te dicen de mi Y yo buscándome lo mío y tu buscándome peleas Te diré una cosa la cosa se acuso fea Me cansé de estar tranquilo solo para que tu veas Que por ti haría lo que sea, ea Desde el papo de mi casa pa' rompear hasta mañana Para allá, si tú la quejas me la sacas con más ganas Quieres pelear, venímelo ahora Pa' meternos uno, romalo, Rocky Balzón Si la has visto por la noche, yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Vamos a estar claros Porque la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero Si, chunda Y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguno Yo no fui FBT Pueda le diga le que te aprena No crea nada en lo que digan Y apaga la TV Yo no fui En primer dos Hay que estar la clara Se va así que olvídate de todo Y que es el vacío Mírame Acércate un poquito Que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame Seguro que tú piensas que soy un sobrado Y nada me interesa Pero si supiera cuál es mi intención Llámame cuando quiero hacer agua y calor Tengándome alta pedir por favor Y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo Si te dicen que con ella yo salí Solo a ti Solo a ti Si me has visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo Sin sufrir Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Y yo Esta producer A ti queda comprobado que nosotros hablamos con música Nosotros somos Millennial Rekord J.N.O.V.A.M.S.E. 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 J.N.O.V.A.M.S.E.